¿Qué pasa con el monito? Traen la jaula y... Esto fue hace un par de días. Esto fue el día miércoles, más o menos como las 3 de la tarde, por ahí. La caminera fue las personas que le secuestran, bueno, ambiente, pero las que llaman a ambiente... La caminera llama y ambiente viene y ellos son los que... No es la primera vez que el mono viaja con ustedes, ¿no? No, no. Hemos ido a muchos lados, hemos ido a Río del Cuarto, hemos ido a Catamarca, a La Rioja, hemos estado con Gendarmería, se han sacado fotos, nos han dicho, sí, que no se puede, pero nunca... Lo que comentan es que Yuri no es un mono cualquiera, es un monito que, bueno, con ustedes forma parte de su familia en todo sentido, ¿no? ¿Duerme con ustedes? ¿Come? Sí, él tiene su placar donde duerme, donde cuando hace mucho frío se le pone una botella de agua caliente, tiene su salamandra que se calienta ahí, cuando hace mucho frío se va a la cama, se mete ahí, duerme con nosotros, y, bueno, y en la mesa tiene su lugar donde él come, yo le doy de comer con el tenedor, toma su Coca-Cola... Toma mate. Toma mate. Es parte de... Es un integrante más de la familia. Es como un... nosotros lo queremos como un hijo. ¿Qué respuesta le han dado desde Ambiente? En Ambiente nos dijeron que, al estar prohibido, sí o sí nos tienen que sacar el mono. Y lo llevan, supuestamente, a un lugar de cuarentena donde no se lo puede ni ver. Y bueno, y de ahí, cuando termine la cuarentena, lo iban a... a llevar a... a allá... ¿En el zoológico? No, en el zoológico estuvo... ahí está de cuarentena, pero después no lo dejan en el zoológico, lo llevan a... no me acuerdo ahora el lugar, allá en... en la cumbre. ¿En la cumbre? A una reserva de monos que hay, pero... ¿No está acostumbrado a manejarse solo? No está acostumbrado a manejarse solo, o sea, la gente que ahora en el momento lo tiene, si vos no le das en la boca, él no come. ¿Me entendés? Porque yo no lo acostumbré a comer con las manos. Y... Y bueno... ¿Cuál es su... ¿Cuál es su pedido, eh... hacia la sociedad? ¿A ver quién le puede dar una mano? ¿O están haciendo todo lo posible? ¿Hay gente que está ayudándolos? Y no... Ahora, lo único que sería que esa gente vea que... que el animal no... no se puede manejar solo, porque estamos acostumbrados a que nosotros estamos con él. Y... Y bueno, ya hay que atenderlo, hay que darle comer, él tiene su lugar donde va al baño, no tampoco es un lugar que... Él va y hace pis por cualquier lado. Eh... Tiene su costumbre, o sea... Hay partes que él... No, no va a ir y te va a decir, bueno, te hago pis por cualquier lado. Él anda por la calle, pero él viene a su lugar donde hace pis. Eh... Él sabe que está su Coca-Cola servida, él viene y toma su Coca-Cola, su yogur, no te va a recibir otro yogur que no sea yogur de frutilla. O sea, muchas cosas, ¿me entendés? Que... Que está bien, a lo mejor nosotros hicimos mal, pero ya hace tres años, y hace tres años atrás no estaba la ley que estaba ahora, ¿me entendés? Y si hemos podido andar por todos lados, ¿por qué ahora? Porque este frío, ¿me entendés? Si fuera verano a lo mejor uno dice, bueno... Se lo extraña en la familia, ¿no? Por supuesto, por supuesto, y... Hace dos noches que no dormimos. Mi marido se fue a trabajar hoy, llamó y me dice que no daba más. Encima está manejando un camión que trae madera, que justo ahora estoy por... Llamarle y decirle, y yo le dije, no trabaje, pa, porque puede... Está tan mal él, que... Uno está en la casa, porque él anda andando en la calle, en la ruta. Y bueno, nosotros pedimos que nos devuelvan, por lo menos, hasta que pase el frío, porque sabemos que él no se lo va a aguantar, ¿me entendés? Después que pase el frío, bueno... Si a nosotros nos citan, que lo tenemos que llevar, que tenemos que esto... Nosotros lo vamos a hacer, no estamos en rebelde con eso. Simplemente la forma que se lo quita, que se lo lleva, escúchame ese día, ahí en la... donde estuvo, lo llevan y nos tuvieron hasta las seis de la tarde en la caminera parado. Lo llevan. Lo meten en una jaula. Lo pusieron en un lugar que está bien, en Córdoba es muy frío. Un frío. No teníamos en el momento arriba para decir, podemos darle algo, porque como íbamos y volvíamos. No se le llevó cosas. Después, bueno, ellos a las once de la noche cerraban, y yo le digo, por favor, ponemele una estufa, porque era amontonadito y se moría de frío. Lo tuvieron esa noche y le pusieron una estufa. Pero ya anoche, no sé cómo pasó la noche. Veremos que se solucione pronto y que, bueno, que vuelva con ustedes, ¿no? Por favor. Y si tenemos que hacer lo demás, después lo haremos. No queremos... La gente pide que sea así y entendemos que mucha gente por ahí, al verlo el nuestro, se entusiasma y dice, yo también quiero uno. Pero ahora está la ley y pueden. Pero en su momento a nosotros nadie nos molestó. Que si a nosotros no hubieran molestado, a lo mejor no lo hubiéramos tan malcriado y él no sufriría ahora. Que eso es lo que nos tiene mal, ¿me entiendes? Porque... ¿Qué sé yo? No sé, la gente que lo conoce sabe que él no era un animal que todo eso muerde, hace daño. No. Él sí lo molestaban, a lo mejor, pero nunca hemos tenido nada. Nada. Así que, bueno, pedimos a la gente, no sé, a alguien que abra y que nos dé. Y después, bueno, si nos exigen, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y después que nos dejen verlo, ¿me entiendes? O sea, simplemente verlo. Si ellos deciden que no tienen que volver con nosotros, es verlo nada más. Saber que está bien y uno se queda más tranquilo.